Aquí en mi corazón tú mandas chiquitita de las románticas Jálese como a Cris Aquí en mi corazón tú mandas Y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas En mi desiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones Es ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus creencias Que tú serás la primera dueña La dueña de mi corazón Estaba chiquitita Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus creencias Que tú serás la primera dueña La dueña de mi corazón Ya no más quedó, viejo La romántica de su compadre Ya no más quedó Y dile adiós a tus creencias Y dile adiós a tus creencias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.